Yo no sé quién tú eres, tampoco me interesa La mesa full de mover y tú hablando de cerveza Nada, vete pa' allá No quiero coro contigo, no quiero nada Nada, ay, ay, ¿qué será? Esa patilla es la que a ti te tiene mal Rueda con esa Coño Ay, coño Rueda con esa Coño La velita la prendo yo, tú no tienes nada, le llegué a tu flow Busca mi banda, todo lo tuyo y papá, esa de Chinatown hasta perdió el color Ah, como, tú quieres este cromo No tienes bujía, no tienes na', tú si eres palomo Ah, como, aquí en Chapi no somos Yo tengo lo mío, todo original, tú si eres palomo Suelta eso Nah, vete pa' allá No quiero coro contigo, no quiero nada Ay, ay, ¿qué será? Esa patilla es la que a ti te tiene mal Rueda con esa Coño Rueda con esa Coño Yo quiero rumba Pepa El alcohol que me sube la cabeza Me gusta si mi amiga me pesa Lo que di que a mí no me interesa Yo quiero rumba Fiesta Discoteca hasta que amanezca No se aporta nadie, estamos completas Damos otra botella que ya estamos secas Yo no sé quién tú eres Tampoco me interesa Tampoco me interesa La mesa full de mover Y tú hablando de cerveza Vete, chas, suelta Nah, vete pa' allá No quiero coro contigo, no quiero nada Ay, ay, ¿qué será? Esa patilla es la que a ti te tiene mal Rueda con esa Coño Rueda con esa Coño Calea Voque, baby Joria, music Mikey, class Ay, daddy E-I-A Duh, dame banda